Carto es una compañía, es una startup tecnológica, tenemos más de 1200 clientes en 65 países. Una startup normalmente suele ser una empresa tecnológica que se caracteriza por tener tres cosas, alto crecimiento, alto riesgo y tiempo limitado. Eso es el principio de las startups, estás tú solo o con un socio haciendo el paleto en medio de una industria donde todo el mundo sabe mucho de todo. Nadie cree en ti hasta que llega algún loco y se suma a la causa. Lo bonito de todo esto es que al final nadie se puede resistir a participar en esto. Fijaos Facebook, fijaos Instagram. Lo que queríamos era resolver un problema a priori muy sencillo. Vamos a crear herramientas para cambiar los procesos de tomas de decisiones. No podíamos decidir por los gobiernos, pero lo que sí podíamos era generar mejores herramientas para que estos gobiernos decidieran mejor. Yo creo que es muy importante no menospreciar el valor de la gente que tenemos alrededor. La clave es rodearte de talento, rodearte de gente mejor que tú. Al final eres lo que haces y de quien estás rodeado. Conseguir hacer algo que nos llamara la atención y que tuviera impacto, yo creo que eso es otra de las claves. Ser capaz de iniciar cosas, de hacer cosas que te apasione a lo que estés haciendo porque siempre busques un poco más allá y que no te quedes en la zona de confort es lo que identifica la gente que trabaja en la empresa. Y luego yo creo tener los pies en la tierra también. Muchas gracias.